Interesa mucha gente porque es una situación, una dolencia a veces desconocida, sobre la que tal vez no haya mucha información general, pero es que tenemos la suerte que en el Hospital Universitario de Getafe han implantado una novedosa técnica para corregir el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es esto del reflujo gastroesofágico, Pilar? Pues eso es lo que queremos hoy hablar con nuestro invitado porque el reflujo gastroesofágico, un porcentaje de la población que a veces sabe lo que le está pasando y muchas veces no sabe lo que le pasa. Y va el doctor y dice, siento estos síntomas, tengo esto, ¿qué me está pasando? Entonces, vamos a empezar por ahí, si te parece, vamos a presentar a nuestro invitado, al doctor Juan Carlos Ruiz de Adana, jefe de sección de cirugía general y aparato digestivo. El reflujo gastroesofágico, él es responsable de la unidad de cirugía exofágica, voy a decirlo bien, exofagogástrica, unidad de cirugía exofagógástrica y obesidad, también hablaremos de eso, del Hospital de Getafe. Doctor, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, Javier y David. Gracias por venirte por aquí. Vamos a preguntarle por el reflujo. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico es un rastorno funcional que provoca que el ácido que tenemos todos en el estómago y que tenemos que tener para triturar todo lo que nos comemos y para limpiar de todo lo que nos comemos, pues sube hacia el esófago, que es una víscera que no está preparada para recibir ese contenido ácido. Entonces, es un rastorno funcional del esfínter, del músculo que separa el esófago del estómago. Cuando este mecanismo esfínteriano que hay entre los dos órganos no funciona correctamente, pues hace que el ácido del estómago ascienda a una superficie esofágica que no está preparada y entonces se lesiona. Produce una inflamación, produce síntomas de ardor, síntomas de reflujo, sensaciones que tienen muchos pacientes de que la comida le reurgita a la boca. Y aparte de todas esas molestias, pues claro, el ácido que es corrosivo, pues daña e inflama la mucosa esofágica. Y es algo, aunque la gente lo desconozca, bastante común en relación a otras situaciones o trastornos. Síntomas de reflujo yo creo que todos tenemos y todos los que nos están oyendo seguro que han notado momentos de que la comida te viene arriba, que te viene un ardor fuerte. Claro, cuando esto se hace más crónico, más repetitivo y también estamos en un ambiente en que el estrés, la obesidad, el sedentarismo, aunque sean tópicos, pero son reales. Es decir, si comemos muy deprisa, comemos muchas cantidades, comemos comida grasa que todos sabemos que nos retiene, que hacemos una digestión pesada, que significa que el estómago queda con mucha comida retenida durante tiempo, pues todo esto favorece el reflujo. O sea, hay dos componentes, el componente de nuestras costumbres y luego el componente físico de ese esfínter que no cierra como debería cerrar, podríamos decir. Sí, pero es un perfil muy típico de los pacientes. Y sabemos que cuando vemos, estudiamos para ver qué pacientes serían candidatos a cirugía, afortunadamente para la mayoría de los pacientes cuando corrigen estos hábitos, a veces hay que quitar el tabaco, que es malo para todo, el chocolate. Es decir, a veces hay cosas que se corrigen, a la gente hay que explicarle, a los pacientes hay que explicarle efectivamente que con hacer una comida muy copiosa y tumbarse, pues algo que favorece el reflujo, porque estamos hablando de una cosa que es mecánica, ¿no? Si nos tumbamos, si tenemos el estómago lleno y nos tumbamos... Es la gravedad, esto es la... Es la gravedad de las cosas, ¿no? Entonces, es decir, la mayoría se resuelve, a veces pues todos tomamos un antiácido y se resuelve, ¿no? Pero claro, cuando esta persistencia de este reflujo se mantiene continuamente y sobre todo pasa durante la noche, son muchas horas, entonces es cuando el esófago se inflama. Entonces ya no estamos hablando de un reflujo más o menos normal o que se controla, ya estamos hablando de una inflamación de esófago, que es la esofagitis. Y si esa esofagitis se va cronificando, se va haciendo cada vez más intensa, pues vienen las complicaciones de la esofagitis, que son que puede sangrar, que se puede estrechar y lo más grave de todo es que ese esófago que está expuesto a un componente ácido, que sabemos que es corrosivo durante mucho tiempo, empieza a cicatrizar de una manera para defenderse. Pero llega un momento en que empieza a cicatrizar tanto que empieza a tener el componente displásico, que eso ya empieza a sonarnos peor. Es cuando las células ya no son solo que están inflamadas, sino que empiezan un poquito a comportarse de una manera mala y empiezan a hacer células que pueden tener atipias, que ya es otra palabra que ya entendemos todos, y que con el tiempo de esas atipias se pueden degenerar y convertirse en un cáncer. El proceso intermedio se llama esófago de Barrett, que eso sí hay como 1-2% de la población que lo tiene. Y eso sí, ya es una situación ya delicada porque es una situación perioplásica. No es cáncer, pero si lo dejamos evolucionar sin tratamiento, se puede llegar al cáncer. ¿Eso que llaman ustedes el proceso de Barrett es una inflamación crónica? Eso ya es una inflamación crónica, pero con degeneración displásica. Ya no es solo inflamación, como la que podemos tener con un golpe o un traumatismo. Ya es una degeneración de la mucosa, que eso se ve cuando se hace a un paciente una endoscopia y se coge una biopsia. O sea, el esófago de Barrett ya es una cosa delicada. Pero lo mismo, como está vinculado con toda esta serie de factores de vida actual, que nos gustaría cambiarlo, pero a veces son muy difíciles, de las prisas, de comer deprisa, de la grasa, de la comida rápida, pues lamentablemente cada vez lo vemos más frecuente. Ha dicho usted que a veces pasa por la noche, pero claro, por la noche el paciente no se entera de que le está ocurriendo, con lo cual, ¿cómo puede detectar que tiene ahí ese problema? El paciente que lo tiene de noche durante el día tiene síntomas de reflujo. Entonces, claro, a esos pacientes, cuando acuden al médico y en atención primaria, como son problemas muy comunes los compañeros de atención primaria, pues lo saben orientar perfectamente. Primero son medidas dietéticas. No come usted por la noche y se acueste. No beba usted por la noche y se acueste. No tome usted comida muy fuerte y se acueste. Cene antes. No se tumbe después. No haga bebida caseosa. O sea, es que todo es efecto de volumen, volumen, cantidad, pues claro. Si encima el mecanismo es elfinteriano, no funciona correctamente, pues lo estás predisponiendo. Es decir, que entonces, es decir, son cuando por la noche es cuando el ácido actúa más continuamente, porque no tenemos el efecto de levantarnos, de tragar, de eructar, que es un mecanismo defensivo, y es cuando se produce este daño lesivo sobre la pared del esófago. Entonces, por eso es lo malo cuando el reflujo se mantiene por la noche, cuando para nosotros también es llamativo. Y otro síndrome de reflujo muy característico, muy característico, yo creo que conviene explicar, es que a veces de este reflujo son pacientes que los diagnostica, no en el médico de familia, ni el gastroenterólogo, ni por supuesto el cirujano, los diagnostica el especialista en otorrinolaringología, porque va, y el enfermo del reflujo de pequeños episodios, micro reflujos de pequeñas cantidades, pues asciende, se va a la vía respiratoria, inflama las cuerdas vocales, son pacientes que van allí porque tienen disfonía, porque carraspean, y entonces es súper frecuente que nos llegue un enfermo que te dice, de los otorrinos, tú dices, ¿se han equivocado? No, no. Un enfermo que sabe que ha visto las cuerdas vocales con ese componente inflamatorio asociado al reflujo gastroesofágico. Y entonces, una vez que se ha diagnosticado, doctor, el tratamiento, ¿cuál es? Aparte de esas recomendaciones de hábitos que hice usted, dejar el tabaco, no ser tan sedentario, lo que nos ha comentado usted, comidas mas ligeras, no serás, ¿qué tratamiento es? El siguiente es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico no va, o lo que existe ahora, no va para reforzar el esfínter, no existe. Es decir, el tratamiento farmacológico es quitar el ácido del estómago. Es decir, si el estómago lo que produce daño en el esófago es el componente ácido, que es bueno y que es defensivo para nosotros, pero si se convierte en lesivo para el esófago, quitamos el ácido. Esto es lo que tratan todos los medicamentos que son bastante frecuentes en la población, de los más utilizados, de los más prescritos, que son los meprazol, pantoprazol, que llamamos en el canero inhibidores de bombas de protones. Pero claro, el reflujo sigue existiendo, lo que pasa es que no es ácido. Pero es la medida farmacológica más habitual. Que algo es de por vida, claro, esto es así, ¿no? Pues a ver, claro, si tú a veces tienes un factor, por ejemplo, de obesidad, David, y lo corriges, a la vez, la obesidad es lo mismo, un efecto mecánico, que al comprimirte todo el abdomen, favorece que la que está dentro del estómago hacienda. Si tú en este tiempo has mejorado esos hábitos, por ejemplo, te has quitado el tabaco, a veces hay pacientes que tienen lo de la infección por el helicobacter pylori, que también es frecuente, si eso se trata y mejora, pues a veces los pacientes necesitan un ciclo corto, como decimos, de pantoprazol, de meprazol, de 28 días, 14 días, con eso es suficiente. Claro, si se corrijan los factores, si no corrijan los factores, pues los normales que se vayan cronificando y lo que era simplemente síntomas de reflujo se conviertan en un esófago. Ahí es donde entra la técnica nueva que habéis implantado en Getafe. Claro, si tú dices, y muy bien dicho, David, si el enfermo esto no se corrige, tiene que estar aquí tomando medicaciones crónicas de por vida. Medicaciones crónicas de por vida que no te están curando, porque lo que te están quitando es el ácido. El reflujo sigue existiendo, pero como no es ácido, no se nota tanto. Pero bueno, no significa que el reflujo no ácido, que llamamos el reflujo alcalino, puede ser también lesivo. Claro, entonces, ¿cuándo actuamos nosotros los cirujanos? Normalmente, como esto es un proceso muy frecuente, como ha dicho Pilar antes, muy bien, que afecta casi al 15% de la población, nosotros nos remiten los pacientes, normalmente, o los torrinos, y sobre todo los gastroenterólogos, cuando ese reflujo, a pesar de toda esta serie de medidas, dietética y farmacológica, no funciona. Entonces, ya tenemos que actuar los cirujanos para hacer una técnica que llamamos antirreflujo. Es decir, de alguna manera, reforzar ese mecanismo efinteriano, o ese componente muscular que hay entre el esófago y el estómago. Esta es una técnica clásica, desde que empezamos la especialidad de cirugía, pues existe una técnica conocida que se llama Nissen, que a los pacientes se les suele explicar diciéndole que le hacemos como una corbata, como un nudo de corbata, utilizando el estómago para reforzar la parte entre el esófago y el estómago, ¿no? Con la parte alta del estómago, que es más dilatada, pues la aprovechamos para que hacele como una especie de nudo. Entonces, una técnica muy clásica, muy reproducible, es decir, que todos la hacemos igual, pero que no termina de ir bien. ¿Por qué? Porque yo le explicamos a los pacientes que si le metemos en quirófano, en una hora, hora y media que tarda la cirugía, le hacemos esta corbata, aumentamos mucho la presión en el esfínter. Es decir, prácticamente desde ese momento el ácido que está en el estómago no sube. No va a subir. Pero, Pilar, efectivamente, pero lo que tiene que bajar la comida, que tiene que bajar desde el esófago al estómago... También va a tener problemas para el pará. Claro, que hasta entonces pasaba como perro por su casa porque no había presión, pues de repente se encuentra que hay mucha presión ahí, que no pasa, que la puerta, que antes estaba completamente abierta, se la hemos cerrado de golpe. Pues entonces, claro, hay problemas de difagia. La otra cosa que produce esta técnica clásica, siendo buena, siendo buena, pero en algunos porcentajes de pacientes, es que el paciente no puede eructar. El eructo es un mecanismo defensivo. Si aumentamos mucho la presión, el eructo se convierte en una... No puede ser. Como mecanismo de defensa. Y si tenéis que vomitar, pues lo pasa realmente. Dicho esto, pero esa técnica... Pero así contado, doctor, parece que la técnica no tiene muchas ventajas. Eso es lo que iba a decir. En un, vamos a decir, dos tercios de la población que se le hace, el enfermo va bien, pero siempre y cuando lo mismo, siga manteniendo esos hábitos correctos. Es decir, la técnica nosotros la hacemos, pero es muy difícil, que es lo que yo le explico mucho a los pacientes, que podamos calibrar. Es decir, nosotros estamos corrigiendo quirúrgicamente un trastorno funcional, que ese mecanismo esfinteriano no funciona. Corregir técnicamente, como si fuera una maniobra robotizada o un aparato digital que tú lo puedes calcular, es imposible. Esto no es soldar un hueso que... Claro, claro. Es más complicado, porque hablamos de un músculo de sudir. Claro, y el enfermo, primero, tiene que saber que necesita como muchas semanas y meses para adaptarse a todos esos mecanismos, ¿no? Que recupere la motilidad. El movimiento esfínfagico se recupere, necesita tiempo. Y después, claro, tienen estos efectos secundarios en ese tercio, porque ese es un tercio de los pacientes, en que el enfermo tú dices, y que lo peor que podemos oír un cirujano es si el paciente te dice, si lo sé, no me opero. No me opero, ya. Eso es una insatisfacción para el paciente y para nosotros. Y para el doctor, claro. Y ahora esa nueva técnica que va a poner en marcha el Hospital de Getafe, que va a ser el primero de toda España, ¿en qué consiste? Esta técnica lo que hace es que en vez de hacer una corbata completa que rodee, que llamaríamos como 360 grados, es decir, que rodea todo el esófago, hacemos una funduplicatura lateral. Es decir, que sería como solo de 90 grados, como de una pared solo del esófago. Y entonces, de esa manera, es decir, no es como un cierre completo del estómago. Es decir, es una manera de fortalecer el esfínter, pero sin hacer como ese cierre tan absoluto. Y luego, la otra cosa que le pasa a la técnica clásica es que tiene tendencia a lo mismo, a subirse de nuevo hacia el esófago. Si se desliza un poquito hacia arriba, el mecanismo esfinteriano deja de actuar. Entonces, esta técnica que hace esta funduplicatura, que llamamos nosotros, como lateral, se acompaña de un dispositivo, que es un cubo, que se coloca en esta parte alta del estómago, que es la que usábamos normalmente en la técnica clásica para hacer la corbata. Ahora, en vez de usarla para desplazarla, para hacer la corbata, que produce ese aumento de presión, colocamos este dispositivo, que es un cubo de 3 centímetros de silicona, en la parte alta del estómago para sujetarlo a ese nivel. Es decir, que mantenemos el estómago en su sitio. Es decir, evitamos la hernia de hiato, que también favorece el reflujo, y al hacemos esta funduplicatura, controlamos el reflujo, evitando el efecto secundario. No es lo mismo que si cerramos la puerta casi completamente, que si la dejamos medio entornada, porque el enfermo puede eructar, puede vomitar, puede tragar, y no tiene los efectos secundarios. ¿Y los positivos son buenos también, de evitar tanto el reflujo? Lo evita un poquito menos, pero merece la pena no correr tantos riesgos. Estamos, no lo mejoramos al 100%, pero tenemos mejoría, más del 70% que teníamos antes. Ahora mismo es una técnica que ha comenzado en Centro Europa. Han sido cirujanos suizos, austriacos, alemanes, ahora también se está implantando bastante en Inglaterra, y los resultados son bastante buenos. A nosotros nos han seleccionado para comenzarla aquí en España, y entonces hasta ahora la experiencia que tenemos es corta, pero estamos muy contentos. ¿Cuántas operaciones han empezado? Hemos hecho tres cirugías. Tres cirugías y los resultados. El postoperatorio ha sido muy bueno, en general eso en todo son igual, pero los resultados funcionales, que es lo que nos interesa, es decir, que el paciente se encuentre que abandona la medicación, porque si la hemos operado para quitársela, y al dos meses tiene que empezar, porque lo hemos hecho mal. Y el enfermo tiene un grado de satisfacción alta, está mejor manteniendo siempre estos estilos de vida saludables, eso es impepinable, y luego no tienen disfagia, es decir, la satisfacción es muy alta. No tienen disfagia, significa que pueden ingerir alimentos sin tener ningún problema de... Y no tienen refugio, y han abandonado la medicación. Son resultados que están publicados en Europa a largo plazo, aquí nosotros tenemos esta experiencia, pero no han tutorizado, han sido los propios cirujanos suizos, los que estuvimos nosotros conociendo allí la técnica, han venido aquí para tutorizarnos las primeras cirugías, y bueno, entonces estamos satisfechos, porque es un proceso como muy adecuado y que repercute muy bien en los pacientes. ¿Cuándo empezaron a ponerla en práctica? ¿En enero? En enero, o sea, primeros de año. Yo quería terminar, íbamos a hablar de obesidad, pero no nos va a dar tiempo, porque llevamos cuarto de hora hablando con el doctor, porque este tema es muy interesante y se explica muy bien además. Sí, sí, nos lo está contando muy claro. Pero tenía una duda, ¿hay un perfil, además de las costumbres que hemos dicho, hay un perfil de las personas que padecen este reflujo y que son idóneas para este tipo de operación? Quiero decir, se suele dar más en hombres a partir de 50 años, o en mujeres a partir de 60. ¿Podríamos hablar de un perfil o es genérico en la población y depende de esos otros factores? Afecta a toda la población, pero sí, yo David, está muy bien, muy interesante en el sentido de que, claro, los personas a veces mayores son pacientes que llevan tanto tiempo que han desarrollado una hernia de hiato, una hernia que el estómago se desliza hacia el toras. Unos pacientes que tienen hernia pueden tener reflujo o no. Eso yo creo que la gente lo tiene claro de que hernia no significa reflujo. Tienen una hernia pequeñita, no tiene reflujo, no importa nada. Pero con los años en el que tiene una hernia por obesidad, por lo que fuera, pues esa hernia se ha ido haciendo más grande y al final que tiene medio estómago subido arriba y eso es como ese perfil. Pero es curioso que en gente joven, es decir, de hecho, los pacientes que hemos operado hasta ahora son pacientes entre 20 y 25 años. ¿20 y 25? Tiene ese perfil, sí. También una cosa importante, Pilar, son pacientes que luego tienen un nivel de formación muy bueno. Es decir, ya un paciente de 20, 25 años le dice que tiene que tomarse una medicación de por vida. La medicación que, bueno, que parece que está muy contrastada, pero de por vida tomarse un producto farmacológico o producto químico, nadie quiere. Es decir, que ya está con un nivel de formación. Y luego son gente, pues lo mismo, que los tengo ahora mismo en la cabeza, pues con un nivel de estrés. Elevado. Elevado. Pues son gente muy activa. Concretamente, no estoy dando ningún dato personal, uno de los chavales se dedicaba al marketing, es decir, que son trabajos muy competitivos, muy activos, gente joven, bien formada, que tienen un tiempo tal, que quieren solucionarlo todo rápido, incluso a veces un problema. El otro era un chaval que se está preparando una oposición, es decir, que está hablando de un perfil diferente. Sí, sí, sí. Y claro, y quieras que no, la manera de comer, la manera de respetar los horarios y cuidarse, esto es importante. Pero es curioso, porque esta inflamación que nos preocupa, que es lo que llamamos el Barrett, pasa también en gente joven. Es que sí conviene, sobre todo también, de cara a mejorar la salud de nuestros ciudadanos, de nuestros pacientes. Claro, cuando estos síntomas pasan, no es que un día que me he tenido una tragresión porque hemos tenido una celebración y tengo una mala noche, no pasa. Pero cuando se repita, sí hay que acudir al médico, porque este problema no es de personas mayores. O un esofagitis o un esófago de Barrett no es de personas mayores. Y a veces nos encontramos tumores, sorprendentemente, en gente joven, a veces gente joven, 40, 50 años, que decimos seguro que tenía un Barrett, que era asintomático, es decir, que daban pocos síntomas. Entonces, yo creo que son mensajes para mejorar desde luego la salud, para prevenirla, que es lo mejor. Y si cuando tengamos que intervenir y tratar, pues que le demos los mejores resultados con los menos efectos secundarios. Yo siempre le digo a los pacientes y a mis compañeros y a los residentes, a lo mejor no tienes que operarse de nada, ¿no? Pero sí, si tenemos que operar a alguien, hagamos lo mejor posible y sobre todo que no te digan que si lo sé, no me lo habría hecho. Eso es lo mental. Uf, Estaba yo pensando una cosa y ya termino. Al final me doy cuenta de que hay muchas situaciones donde la salud mental, aunque sea tangencialmente, tiene un factor. Es decir, hablamos esta semana de salud mental en un espacio de pediatría que tenemos. Salud mental, obesidad, ansiedad, comer más, claro, es que el estrés, es que al final... Y además Getafe es uno de los hospitales que son pioneros también en la lucha por la salud mental. Yo por lo que estaba diciendo, doctor, en relación con el estrés, he pensado también en temas de que estés, pues no sé, con alguna preocupación, con alguna depresión, que eso también te puede afectar, supongo, a que a lo mejor tengas problemas en la motilidad del exófago o algo así, ¿no? Sin duda, Pilar, sin duda. Todo lo que sea comer deprisa. El exófago es un tubo que tiene que contraerse y ir progresando el bolo alimenticio de una manera ordenada. Cuando uno come deprisa o no traga, ya es la comida que la digestión se hace más tarde porque no está triturada en el estómago. La primera fase de la digestión empieza en la boca con la saliva. Es decir, todas estas cosas. Y luego también este factor que me parece también muy interesante destacarlo en pacientes que tienen trastornos mentales y que a veces toman medicación y esta medicación, aparte de que da potencia al hambre, que también es un factor malo, altera el movimiento intestinal. Es decir, son medicamentos, por eso los pacientes que a veces toman opiáceos o derivados o para el dolor se extriñen. ¿Por qué se extriñen? Porque la motilidad intestinal se para, pero también afecta la motilidad del tubo digestivo superior. Cuando existe esa descoordinación motora entre que el esófago tiene que hacer propulsión de la comida y el mecanismo esfintriano, relajarse, el estómago abrirse, si eso se altera por medicamentos o el estrés que hemos dicho o tóxicos, pues el coste está servido y sobre todo da bici en gente joven. Sí, sí, eso es muy significativo, fíjate, porque parece que esto lo asocias a gente que es más mayor, con una edad, hernia de hiato, como dice el doctor, pero va mucho más. Y luego, si la cirugía a una persona joven la haremos y a una cirugía que no es la mejor o vamos a solucionar un problema y le creamos otro, pues es que al paciente eso es lo que siempre tenemos que evitar. Bueno, pues esta técnica novedosa que han implantado, tres operaciones llevan desde enero en el Hospital Universitario de Getafe y que permite solucionar a través de cirugía, pero de una manera más arriesgada y con menos efectos secundarios para el paciente, el reflujo gastroesofágico y los efectos que conlleva después que ya nos ha hablado de ellos magníficamente. Yo lo que quería agradecer que nos haya acompañado el doctor Juan Carlos Ruiz de Adana que es el jefe de sección de cirugía general y aparato digestivo del Hospital Universitario de Getafe. Doctor, me ha encantado tenerle por aquí yo creo que a Pilar también porque es que ha sido una entrevista muy educativa. Y nos lo ha contado muy fácilmente, que es lo que pedimos siempre a todos los expertos que pasan por aquí. Y diré yo una cosa más, entiendo que el doctor si no nos lo ha explicado aquí también se lo explica también así a los pacientes. Muchas veces cuando uno se sienta delante de un médico y te explica las cosas con sus palabras, entre los nervios que llevas, que está delante de un médico que siempre impone y que te lo explican con términos que no entiendes, te quedas más nervioso y como que no te has enterado de nada. Y yo supongo que el doctor no es de esos. No, no, no tiene pinta porque hemos visto aquí no. Y el hospital, concretamente, yo creo que también en todos los hospitales de Madrid estás haciéndose una labor por la humanización del trato con la persona que es una cosa que uno dice parece que es como inherente a nuestro trabajo pero a veces lo mismo, volvemos a las prisas, al estrés y ahora yo creo que en ese esfuerzo que hagamos y pensar que delante tenemos un paciente enfermo que viene a ti porque está malo. Yo se lo digo a los residentes. Y muchas veces se ha asustado. Malo, siempre. Se ha asustado con la familia, preocupado y demás. Entonces, yo quiero que los tiempos que se dedicamos a la consulta y más cuando le explicas un trastorno funcional, una enfermedad oncológica, lo que sea, que el paciente hablarlo en esos términos y sobre todo con el corazón en la mano. Pues me parece una muy buena manera de terminar esta entrevista. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Seguimos aquí.